La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 22 de noviembre del 2018, jueves de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario, del común de un mártir, Salterio I. Memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así, el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. El antífona correspondiente al Salmo 118. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra. No me ocultes tus promesas. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios. Infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Ah, Señor, que camine con lealtad. Antífona del Salmo 24, primera estrofa. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres Dios y Salvador. Y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Ah, Señor, que camine con lealtad! Mírame, oh Dios, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. Antífona del Salmo 24, segunda estrofa. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles, y les da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido, y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, que me detestan con odio cruel. Salva, oh Dios, a Israel, de todos sus peligros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mírame, oh Dios, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. Lectura breve, del libro del profeta Amós, capítulo quinto. El Señor creó las pléyades y Orión. Convierte la sombra en aurora. Oscurece el día en noche. Convoca las aguas del mar, y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existen en la oscuridad ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que guardando tus preceptos, caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.